La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y voy, y multiplicada Cuando te dicen todo así en tu carita Voy, y multiplicada Y si te rasca es porque te pica, ¿verdad? Voy, y multiplicada Y buscando una pomadita Voy, y multiplicada Oye, o échale salsita, échale salsita La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Muy buenas tardes señoras y señores, sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadiense por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de su programa interactuando con ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial estaremos haciendo algo que les explicaré más tarde que no pude hacer el viernes pasado con una persona con un poco más de respeto con un poco más de educación, estaremos haciendo lo que yo quise hacer el viernes pasado ¿Qué pasó el viernes pasado? Bueno, ya ustedes saben qué fue lo que pasó el viernes pasado aquí en nuestra plataforma con la sección El Influencer Negativo. Dicho esto, voy a presentar nuestras redes sociales para todos ustedes, para que quien nos quiera seguir y quien nos quiera continuar viendo nuestro programa vaya directamente para allá es decir, nos pueden encontrar en Facebook, en cubanos canadienses por una cuba democrática esa es nuestra página en YouTube nos pueden encontrar cubanos canadienses ahí en YouTube, en cubanos canadienses lo único que tienen que hacer, si a usted le gusta nuestro trabajo si a usted le gusta lo que nosotros hacemos, lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle like y darle a la campanita para que reciba notificaciones, porque a veces publicamos videos y la persona dice, ah, pero no me llegó una notificación, claro, tienes que darle a la campanita para que te lleve las notificaciones y allí poder decirle, bueno notifícame cuando cubanos canadienses publiquen algo para que no te pierdas y no estés perdido o perdida en otras cosas y digas, ah, hay algo y vamos a ir a verlo entonces también nos pueden seguir por nuestro Twitter, nuestro Twitter es arroba cubanos en Canadá, también nuestro correo electrónico es cubanos canadienses arroba gmail.com y nuestra página web es cubanos canadienses punto com, ahí en cubanos canadienses, recuerde que tenemos una sección que se llama SOS Frontera, por favor vaya y suscríbase si usted se encuentra en la frontera varado en la frontera, hemos detectado varias personas que no están ni varados en ninguna frontera, ni varados en nada, que tienen una vida normal y ya él imaginará quién es y nosotros lo estamos analizando porque hubo cierto y determinado problema con esa persona y tiene la cara tan dura todavía de venir y meterse o tratar de meterse dentro de la base de datos un poco para trolear la base de datos y después decir que la base de datos nosotros acepta a cualquiera, pero ya lo hemos detectado y lo tenemos en la mano, así que no se preocupe por eso. Dicho esto también voy a presentar mis redes sociales, hay personas que me preguntan, ¿dónde te puedo contactar? Miren, en esta página de cubanos canadienses por una Cuba Democrática es una página que es una asociación, es decir, somos un grupo de personas que nos asociamos para hacer una Cuba Democrática, principalmente cubanos en Canadá, ahí hay varios administradores que responden a los diferentes mensajes, muchas veces no soy yo o casi siempre no soy yo porque no, de verdad que no tengo tiempo para leer esos mensajes porque también tengo mi página personal que se llama El Mundo de Darwin, ahí en El Mundo de Darwin, yo si leo los mensajes de las personas, tengo un poco más de tiempo para leer los mensajes de las personas, así que si usted desea comunicarse directamente conmigo por aquí, por yo por si está, si desea comunicarse con cubanos canadienses por una Cuba Democrática, bueno, vaya a la página de cubanos canadienses por una Cuba Democrática, si se desea comunicar conmigo, por favor vaya a la página El Mundo de Darwin, también me pueden seguir en mi canal de YouTube que pronto el mes que viene estaré ya empezando a hacer un programa especial que tengo ahí en mente, lo estoy cocinando y espero que le guste a todos, recuerden ir a mi canal de YouTube El Mundo de Darwin, hay muchas personas que se quejan y dicen no, porque en El Mundo de Darwin hay varios canales y es bastante complicado encontrarlo, bueno, entonces vaya a mi página de Facebook busque El Mundo de Darwin, es decir en mi página de Facebook El Mundo de Darwin y ahí va a haber, yo siempre estoy compartiendo cosas de mi canal, entonces ya ahí puede entrar y por favor suscríbase para que no se pierda más y dele a la campanita y bueno y todo y dele like, por supuesto es muy importante los likes para que se haga un poco más visible el canal El Mundo de Darwin, que pronto, pronto muy pronto estaremos haciendo cosas bastantes importantes y bastantes interesantes en nuestro canal El Mundo de Darwin. Quisiera agradecerle a todas las personas que se han hecho miembro de nuestro canal, no había tenido tiempo de darle esa, ¿cómo se llama? ese reconocimiento porque la verdad es que son personas bastantes que se unen a nuestro canal para apoyar nuestro canal financieramente y de pronto estaremos creando especie de un WhatsApp, un grupo de WhatsApp para poder comunicarme con ellos y que ellos me den consejo y me digan críticas y me digan lo que quieran decirme porque esa es la cuestión de ser miembro, ¿no? Que interactúe especialmente conmigo que soy el que doy la cara y también con la producción que tengo por detrás para que lo conozcan también y en fin para que nos den consejos que eso es lo más importante de todos. Dicho esto, voy a poner los miembros, los miembros que tengo ahora son Ricardo Sotolongo, Danger González que se ha hecho miembro de familia muchas gracias Danger, de verdad que sí, vamos a estar en comunicación contigo dentro de poco Roylan Ramos que es colegas Reinaldo del Toro Elias del barrio, es decir, un colega del barrio Ronnie Nápoles colegas Canto del Canario colega y Dinia Sicilia creo que es Dinia, no, Dunia Sicilia que es del barrio también muchas gracias a eso que nos soportan el canal muchísimas gracias, de verdad que sí si usted quiere hacerse miembro del canal bueno, producción lo va a estar poniendo en el chat el link directo para que usted se haga miembro del canal y pueda cooperar con nosotros y hacer por supuesto, invertir todo lo que podamos invertir dentro de nuestro canal y hacerlo por supuesto mucho más es decir, mucho mejor y así poder avanzar en nuestro canal Dicho esto, recordarle a las personas que están en Facebook que si usted siente que se ralentiza el Facebook o por alguna casualidad recuerden que este canal a medida que ampliamos a medida que nos hacemos un poco más grande que nos hacemos un poco más visible las ciberclarias están en un ataque constante por ejemplo, yo en todas mis plataformas es decir, mi perfil personal incluso mi perfil de Darwin Oficial Santana ahí, bueno, me lo tienen tan atacado que yo particularmente no puedo compartir nada prácticamente no puedo compartir ni en mi perfil de tantos reportes que me hacen a mi perfil y entonces a esta página como tiene mucho más visibilidad es difícil hacer un reporte pero bueno, en caso de que se lo haga en caso de que se unan unas cuantas ciberclarias al mismo tiempo y reporten al canal y usted sienta de que no se ve bien por X o por Y, por cierto siempre puede brincar para nuestro canal de YouTube que es mucho más sólido y la transmisión sale mucho mejor siempre hay muchas más personas en YouTube gracias a Dios que están yendo a YouTube y se están suscribiendo y están compartiendo nuestro programa el cual es bastante gratificante para nosotros bueno, dicho esto ustedes saben bien que yo soy una persona bastante democrática me encanta ser democrático entonces he oído varias quejas de personas que me han dicho no, pero Darwin los 90 segundos no, pero Darwin el influencer negativo está mal no, pero Darwin entonces yo particularmente puse en nuestro canal cubanos canadienses en YouTube puse una encuesta es decir, usted va a nuestro canal cubanos canadienses en YouTube va, busca una pestañita que se llama community yo lo tengo en inglés pero se llama comunidad usted pinche ahí y usted va a poder ver diferentes posts que nosotros hemos hecho hemos hecho dos encuestas una dice ¿cree usted que los 90 segundos para todos los participantes en el programa es justo? ¿usted vote ahí? ¿sí, no o no estoy seguro? y tengo la otra encuesta y si le gustaría a usted que continuáramos con la sección el influencer negativo es decir, ustedes personalmente le digo ustedes son los que mandan en esta en este canal yo les pongo democráticamente ahí y usted lo acepta o no lo acepta ya eso es totalmente depende de usted es decir, usted vote y entonces el domingo voy a cerrar esa encuesta la voy a cerrar completamente y usted podrá daré los resultados el lunes si continuamos con el influencer negativo si cambiamos los 90 segundos si ponemos un poco más de tiempo no creo que vayamos a poner menos tiempo o si quitamos los de los 90 segundos bueno, ya eso depende de usted reporte siempre que pueden dar sus comentarios abajo pongan los comentarios que usted le dé los 90 segundos alguna sugerencia que a usted le gustaría que le diéramos es decir, que pusiéramos cualquier cosa usted vaya ahí vote y simplemente deje su comentario abajo para uno saber qué estamos haciendo si lo estamos haciendo bien si lo estamos haciendo mal y así disculpen seguir dicho esto tenemos una grata sorpresa porque el 29 de agosto es decir, el 29 de agosto a partir de las 11 am en el parque Ile Charon me imagino que es la isla del Charon ahí tienen la dirección tienen los detalles vamos a hacer una fiesta especial de cubanos canadienses por una Cuba democrática un poco como para cerrar el verano porque para que vean que nosotros no solamente hacemos protestas políticas y criticamos a la dictadura de Cuba y somos unos tipos amargados y ácidos que lo que quieren es acabar con todo y quitar la tranquilidad de Canadá como a mí me han dicho siempre imagínense ustedes yo quiero quitarle la tranquilidad en Canadá para esas personas que me critican y dicen que yo y cubanos canadienses por una Cuba democrática queremos quitarle la tranquilidad a Canadá para ellos me imagino yo piensan de que lo mejor desde su punto de vista me imagino sea que yo siga tomando cerveza comiendo McDonald's yendo a Tim Hortons y que Cuba se muera de hambre que eso no importa eso no es moralmente viable luchar contra esa dictadura desde aquí aunque sea no, no, no lo de ellos es que yo no haga nada y que aquello se quede igual para ellos eso es lo moral sin embargo lo que yo estoy haciendo empiezan a criticarme y bueno estamos en una democracia así que usted me puede criticar todo lo que usted quiera recuerden que le estaremos tomar el resto lo estaremos diciendo muchas veces tendremos una agrupación en vivo ahí es decir usted no tiene que pagar nada usted vaya para allá y creo que la bebida si la va a tener que llevar usted pero vamos a hacer un lechón asado ahí para todo el mundo vamos a la mejor música de ambiente va a haber música bailable normal pero va a haber una agrupación en vivo y esto se está manejando todavía va a haber un campeonato de dominó es decir va a haber un campeonato dominó en el cual usted puede ahí interactuar y jugar dominó la pareja ganadora de ese campeonato dominó va a tener una mesa en el restaurante gratis en el restaurante Mojito en el cual bueno es una buena opción imagínese una comida gratis cuando los restaurantes son bastante caros y usted si es tan bueno en el dominó como dice ser puede ir para allá esto esta es una actividad que es abierta para todos los cubanos es organizada por cubanos canadienses por una copa democrática pero todos los cubanos de Montreal pueden ir no es solamente para la asociación tengo entendido eso de esta manera yo después les ratifico para que usted tenga mucha más información sobre eso así que recuerden que el 29 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el Parc y les Chajón ahí ahí tiene la dirección vayan si quieren más información por favor vaya a nuestra página de Facebook cubanos canadienses por una copa democrática y ahí va a encontrar el evento para que encuentre información y diga si va a ir y más o menos tener un preámbulo de cuántas personas van a ir así que ya ustedes saben seguimos ahí para que vean que no solamente hacemos cosas de política también nos divertimos porque nosotros no somos amargados nosotros somos tan cubanos como eso que se divierten y no hacen nada por la libertad de Cuba dicho esto voy a seguir que es lo que me queda aquí ah ok voy a en cuanto a los 90 segundos le traía una pequeña reflexión sobre los 90 segundos fíjense que lo que me causa a mí de los 90 segundos es que hay personas que se quejan pero las personas que se quejan normalmente son y por supuesto los únicos que protestan por los 90 segundos porque quieren hablar otra cosa de lo que no estamos hablando son personas de un corte izquierdista fíjense usted Roger 11K Felipe no tanto el del trauma del pollo o hablando del trauma del pollo les voy a decir una cosa del trauma del pollo del muchacho este que se hace llamar el que pica el pollo no sé les voy a decir algo para que ustedes vean por dónde vienen los tiros de las cosas porque nosotros hacemos un trabajo de investigación bastante es decir las personas que nos atacan nosotros lo investigamos para ver quién es el que nos está atacando y por dónde vienen los disparos bueno esas personas entran y son los que más protestan es decir ellos lo de ellos es crear el caos yo nunca he visto una persona que sea primeramente como decir que esté en contra de la dictadura y que llegue y proteste y diga ah no pero yo no estoy de acuerdo con esto y trate de crear un caos en este programa donde las reglas están bien específicas usted garantizado con usted entran tiene 90 segundos para hablar tiene la tribuna para usted nadie lo interrumpe después bueno en dependencia del tiempo en dependencia de las personas que estén en el backstage esperando es bueno creamos un debate o no lo creamos o bueno se queda ahí y no pasa nada y seguimos pero hay personas que vienen y tratan de imponer su tema y tratan de imponer su tiempo y no respetan nada y esas son las personas de izquierda los que dicen que respetan todo y los que dicen bueno por supuesto nos dicen que no somos demócratas y etcétera pero bueno nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de personas bueno ¿se acuerdan de este muchacho de Giovanni Oliva Iglesias? bueno me cuentan fíjense no voy a decir que es verdad porque todavía lo estamos en proceso de investigación me acuerda que este muchacho que tiene que es el bufón de las redes sociales Aula Arias el del trauma del pollo que dijo mi amigo psicólogo me informa de buena tinta que posiblemente ese muchacho alegadamente posiblemente fíjense lo voy a decir lo dije varias veces para que después no me diga que yo lo dije posiblemente pertenezca a Antifa imagínense ustedes Antifa ese grupo que trató de incendiar Estados Unidos completo y revolver todo y acabar con todo en Estados Unidos pues él pertenece a ese grupo alegadamente posiblemente pertenece a Antifa pero ¿quién es Antifa? bueno Antifa es un movimiento de corte anarquista y no me causa porque el otro día una de esas personas que yo mando para que se metan que se meten en todas las directas yo tengo a alguien casi siempre en todas las directas investigándola a todo el mundo y viendo lo que dice y vienen y me lo dicen Otabla diría curiosamente que es un ex para mí no es una persona que quiere colaborar conmigo y dice bueno yo tengo el estómago suficiente para jamarme a este del trauma del pollo y bueno y el otro día casualmente estaba hablando sobre el anarquismo sobre el anarquismo caballero dice Guerrero de Miami 499 muchas gracias hermano muchas gracias dice consulte suelta eso o me lo estás vendiendo bueno me imagino qué cosa la fiesta o el del trauma del pollo no es que tenemos que conocer a las personas porque después lo vemos en las redes sociales y no sabemos ni quién es por ejemplo yo no sabía quién era y a mí gracias Guerrero de Miami muchas gracias por esos cinco horas la verdad que sí seguimos ahí dándole eso va a ser inyectado directamente al canal bueno este personaje posiblemente pertenezca al grupo Antifa que es un movimiento de corte anarquista pero que es el anarquismo ya que a él le gusta que uno dice que aquí no se aprende nada pero bueno esto es un programa de opinión a mí me gusta ver lo que opinan las demás personas y se aprende mucho con lo que opinan las demás personas crean o no lo crean bueno el anarquismo es una doctrina política que pretende fíjense ustedes lo que pretende este pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas es decir que el Estado se elimine y que esto sea un libertinaje aquí ya que no haya policía ni nada que no haya sistema de justicia que no haya cárceles que no haya nada fíjate porque aquí lo dice en instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier cosa de cualquier autoridad es decir que cuando defiende la autoridad del individuo significa de que bueno usted es libre de hacer lo que usted quiera si usted quiere matar a alguien mátalo esa es la libertad de usted si usted quiere violar a una niña violela no hay ningún problema esa es la libertad de usted usted hace con su vida con lo que quiera sin proteger a los demás que es lo que hace la mayoría de los Estados Estados democráticos Estados bien estructurados lo que hacen es proteger aquellas personas que no se pueden proteger por sí mismos entonces este tipo miren esa cara imagínese esa cara en una sociedad donde no existe Estado él haría lo que quiera que es lo que él quiere que hacer lo que le dé la gana imagínense ustedes pertenece a Antifa mucho cuidado con este personaje mucho cuidado con este personaje y con lo que habla porque pertenecer a Antifa para mí sería lo último de lo último dicho esto porque me gustaría entrar bastante rápido en el tema de hoy con mi invitado y saludar un poco a las personas del chat dicho esto hoy salió este anunciado en el grama caballero esto es de risa de verdad que sí esto es una burla para todos los cubanos libres de afuera dice aquí Laura Guerra dice Darwin cariño habla un poco más lento estoy viendo el programa con mis amigos chilenos y no te entienden porfa habla más lento ah discúlpame 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 no me acuerdo el nombre se me fue el nombre Laura bueno Laura creo que se llamaba Laura gracias Laura verdad que sí muchísimas gracias voy a hablar más lento ok Laura Guerra voy a hablar más lento como lo quiero un poquito más lento más suave bueno es la forma porque quiero hablar rápido porque quiero entrar en el tema lo más rápido posible pero gracias gracias por la sugerencia trataré me imagino que no entienden porque porque hablo un poco con el Cuban slang como un uso mucho slang cubano bueno no sé bueno el reportaje dice así dice Tron juega al golf mientras el pueblo padece de hambruna caballero esto es una broma dice alcalde de Nagasaki pide liberar al mundo de las armas nucleares bueno una noticia posiblemente de primera plana dice Brasil supera los 100.000 muertos por COVID-19 y miren lo otro elecciones en Trinidad y Tobago caballero esto es una burla Cuba en este momento se encuentra en la situación más difícil que ha tenido posiblemente en su historia y cuando lo digo una situación difícil se lo digo y de eso estaremos hablando por eso quería terminar con este recorte del periódico Granma y ellos están preocupados por la hambruna de Estados Unidos y ellos están preocupados por las elecciones de Trinidad y Tobago vaya esas son noticias pero no son una noticia de una primera plana de uno de los principales periódicos de Cuba eso es una burla hacia los cubanos de verdad que sí hasta cuándo vamos a estar con esto porque nadie se para y le dice caballero ustedes son ustedes son una burla totalmente y de todas maneras estaré hablando con esto como invitado de hoy pero imagínese usted preocupado por las elecciones de Trinidad y Tobago por favor por favor preocúpese por todos los rebrotes que están habiendo en Cuba ahora mismo preocúpese por la hambruna preocúpese por la economía es decir el periódico es decir los periódicos es un cuarto poder los medios de comunicación es el cuarto poder es para poner en jaque a los gobiernos y ahí es donde vemos una vez más la complicidad de los medios de comunicación con la dictadura de Cuba es decir lo que hacen es miren para afuera no no esto es un desastre aquí pero miren para afuera que es más fácil mirar para afuera como diría Buena Fe con su canción El Catalejo Buena Fe que ha brincado de bando me da una decepción total con Buena Fe con tanto que me gustaba mi Buena Fe y que haga esas cosas bueno él brincó de bando completamente bueno pero en la canción El Catalejo dice no es capaz de mirar lo que está aquí en sus pies pero mira a los otros y eso es lo que hacen los dictadores esto aprendiz de dictadores de allá de de cómo se llama de Cuba le voy a mandar el link a mi invitado para que él poder hablar porque tengo bastantes preguntas y recuerden siempre que estaremos dando el cómo se llama el link a ustedes para que después hablemos sobre esto el tema de hoy es simple y llanamente sencillo el tema de hoy es la Cuba de hoy pero vamos a estar hablando de lo económico que es fundamental lo político lo social que a mí me preocupa tanto lo social y estaremos hablando de muchas más cosas con nuestro invitado hoy Abraham Rivera dicho esto voy a déjame entrar un momento aquí y ver un poco los mensajes de las personas dice aquí Karel Vega dice para eso se presta el gran más y el gran más se presta para pasarle la mano a la dictadura dice solar diente dice Darwin exactamente es verdad que sí es una locura total dice aquí es una falta de respeto dice hay que preguntar qué está haciendo el puesto a dedo bueno eso sí es verdad es haciendo nada me imagino no sé no sé qué puede estar haciendo el puesto a dedo en estos momentos qué puede estar haciendo él sentado en una oficina quizás firmando algunos documentos no sé dice Laura Guerra un abrazo me encanta pero a veces coge una velocidad que parece comentarista deportivo es solo un consejo para que más personas te puedan entender gracias Laura Guerra de verdad que sí trato de ir rápido pero no es una cuestión de que yo hable rápido al contrario yo hablo bastante pausado lo que trato es de ir rápido para que poder tocar todos los temas y entrar en el tema porque después no me alcanza el tiempo y yo tengo que irme a trabajar de verdad que sí dice Solar Dien dice la dictadura necesita más que que está más que Estados que usa Donald Trump para el reelecto por cuatro años más y Donald Trump sale creo que Cuba yo creo que Cuba no aguanta cuatro años más con Donald Trump el poder esa es mi opinión muy personal así que dice José dice vieron la película de Matrix cuando es neo y el gobierno es la Matrix que a través de la TV te pone un país que no existe exactamente muchas gracias a todas esas personas que están escribiendo sigan escribiendo sigan escribiendo por favor con él ya estamos en las redes de que todo prefieren interactuando con ustedes entre en rápido los que invitamos para que se enteren interactuando con ustedes de Canadá para Cuba y para este mundo dale que se puede interactuando con ustedes con él que ya estamos en las redes interactuando con ustedes el programa que más se ve más buscando de que todos prefieren interactuando con ustedes Entren rápido los que invitamos para que se enteren Interactuando con ustedes De Canadá para Cuba y para este mundo dale que se puede Interactuando con ustedes Esto es, esto es Interactuando con ustedes El programa que más te excede Interactuando con ustedes Chao